Tuve desde hace ya un mes y medio más o menos, que no me daba cuenta, porque qué es lo que me pasaba. Y consultando a algunos amigos, me comentaron que podía haber sido el tema de la triquina. Y bueno, consulto con unos autores amigos que tengo, la mayoría, veterinarios amigos, y me comentaron, bueno, ¿por qué no te haces el análisis? Me hago el primer análisis, en el cual todavía no tengo resultado, y anteayer me hice el segundo análisis. Bueno, voy a buscar el resultado del primer análisis, no lo han traído todavía, pero sigo con los síntomas. Mirá cómo estoy transpirando, esto ayer tuve una descompensación, que tuve que recurrir al hospital, donde fue muy bien atendido por la doctora Sciola, donde me quedó la mitad de esta parte de acá, hacía acá todo duro, como si hubieran metido una ingresión para hacer como una muela, viste, que te duermen todos. Bueno, me bañé urgente, llamé a mi hija, me acompañó, me atendió la doctora Sciola, me explicó lo que pasaba, bueno, y la relación de lo que me estaba pasando era algo de eso. Tenía miedo por los medicamentos que estoy tomando. Yo tomo cuatro medicamentos cada ocho horas, uno más por día, y después estoy tomando otro más, que no me acuerdo, tomé todos los nombres. ¿Se le dieron a raíz de la detección de la tequinoza? Sí, de la tequinoza, efectivamente. Y bueno, los calambres siguen, los calambres siguen. ¿Es el único de la familia que está infectado? Hasta ahora sí, porque yo comí primero el 8 de noviembre, que fue mi cumpleaños, después comí el 7 de diciembre, que fue el cumpleaños de uno de mis hijos, y después fue una fiesta, una fiesta, bueno, siempre hay una picadita, y bueno, no llamaba la atención un chorizo quinoa como un chorizo seco. Bueno, Jorge, acercándote como ciudadano, aquí está, segunda reunión autoconvocada. Exactamente, sí, simplemente como un ciudadano más de Pehuajó, escuchando lo que están manifestando los profesionales, con respecto, en este caso, al doctor Goldmer, hablando de lo que es la situación legal, lo que puede ocurrir legalmente con este tema, seguramente después el doctor Napuri va a dar alguna apreciación desde su punto de vista, ante una problemática que, bueno, nosotros en algún momento habíamos presentado algunos proyectos con respecto a este tema, no fuimos escuchados, y ahora últimamente, ni bien surgió este primer brote, este primer comentario que en una conferencia de prensa, la Secretaría de Salud dijo que eran solamente dos casos, días después el director del hospital habla de 40, entonces nosotros inmediatamente presentamos una nota, y de hecho se realizó una reunión con los funcionarios del área, también con el comisario Inundán, que fue el que nos dio algunos datos con respecto a lo que actuó por la policía, y de nuevo una sesión extraordinaria del HCD, donde, bueno, solamente no se trató la nota nuestra, y la nota, un proyecto elevado por el Frente Renovador, donde, bueno, solicitamos un montón de información que al día de la fecha no hemos recibido, de hecho hoy hemos presentado a la presidencia del HCD una nueva nota, en este caso pidiendo datos más precisos, porque, bueno, se ha escuchado decir a las autoridades municipales que se ha trabajado, el Intente Municipal públicamente dijo que las carnicerías se visitan dos veces por semana, bueno, que nos muestren las actas de estas inspecciones que hacen dos veces por semana en todas las carnicerías de Pehuajón, si las están haciendo, que las muestren, desde el primero de enero del 2014 hasta la fecha. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que criaban cerdos, tienen criaderos clandestinos, y no fueron capaces de hacerle la... ¿no es cierto? Por lo menos ir al municipio o donde sea, ¿no es cierto? Hacer los análisis. Como ser... Yo estoy trabajando en un lugar, en unos campitos, donde veo que hay dos o tres chiqueros clandestinos. Uno de esos es un muchacho que trabaja en como era en la municipalidad, que es como era este Bolivera, tiene chancho de atrás. Ahí, yo no entiendo, más adelante hay otra chanchería. Dile tuvo toda la vida chancho, como era que le daban de comer las hachuras del ferrorífico. Yo lo veo ahí, siempre que pasa ahí. Veo un regador que pasa siempre para allá, para Bolivera también, un regador del municipio. No sé qué es lo que lleva, no sé, me parece que es suero. Hay que investigar eso, acá no hay una investigación. No hay nada, nada, nada. Pero esto es de hace años. No, 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 no. Le echemos los culpos a uno solo. Acá somos todos culpables. Todos culpables. Yo calculo que, me parece que hay que tener un poquito más de investigación. Si visitaron dos veces por semana, no se les puede haber pasado. Porque si hacen una inspección como corresponde, se hubieran dado cuenta que había chacinado. Sin embargo, no se dieron cuenta. O sea, hay algo que está mal. Entonces queremos que nos expliquen. Así también como queremos que nos expliquen qué pasa con la cabina apropatológica. Cuántos productos pasan, quién los controla, cómo los controla, cuánta cantidad entra. Queremos que nos den datos precisos. No que nos comenten, o que vayan a charlar, y que nos digan, hicimos esto, hicimos aquí. No, no. Que nos traigan los comprobantes. Contanos, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, ahora estoy mejor, por suerte. ¿Cómo te detectaron la enfermedad? Primero fui con los ojos hinchados, fue el primer síntoma, muy hinchados, y bueno, entré a aparecer una conjuntivitis, pero al mismo día se agravó. Entonces al otro día volví a ir al hospital, y ahí me dejaron internado, y cuando empezamos a hablar de todos los síntomas, y síntomas que había tenido 15 días antes, descubrieron que era la posible triquinosis. ¿Vos solo de tu familia? No, todos, todos. Mi señora, mi papá, mi hermana, mi suegro, mi cuñado y mi sobrino. ¿Cómo fue ese tratamiento? Largo, 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 y pesado, porque hay muchas pastillas, y bueno, hay que estar, hay que pasarlo. ¿Tuviste que dejar de trabajar también? Sí, un mes sin ir a trabajar. Un mes. ¿Y ahora cómo estás? Y ahora, nada, sentís cansancio, te cuesta todo más que antes. Los síntomas desaparecieron, pero sigue costando tomar el ritmo habitual. ¿El resto de tu familia? Mi señora todavía está con dolores, ella todavía está con dolores, y mi hermana también.